Vamos enseguida con una noticia de última hora que está justamente en el Twitter de María Paula Romo y anuncia, atención, queda prohibida la venta de licor de viernes a domingo, es decir, durante 15 días en varias provincias del país. Sin embargo, si la indisciplina y la informalidad continúan estos esfuerzos, no podrán aplacar los contagios y liberar espacios en el sistema de salud. Estas son algunas. Hay otras medidas también que han sido adoptadas por el COE nacional. Además, también informa que se mantiene el toque de queda desde las 21 horas a las 5 horas de lunes a jueves y de viernes a domingo de 19 horas a 5 horas. Y se recuerda que están prohibidas las reuniones sociales de todo tipo. La novedad en este punto es que queda prohibida la venta de licor de viernes a domingo durante 15 días. Y el presidente Lenín Moreno firmó el decreto 1109 que establece el anticipo del pago de las rentas de grandes contribuyentes que vendieron más de 5 millones en el año 2019. Con este dinero, según el primer mandatario, se destinarían 230 millones para salud, alimentos y protección para los grupos más vulnerables del país. Y para conversar sobre esto, saludamos al doctor Pablo Zambrano, presidente de la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador. Doctor Zambrano, muy buenas noches y como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Les saluda María del Carmen Álvarez. María del Carmen, buenas noches. Muchísimas gracias por el espacio. Un gusto estar en FM Mundo. Doctor, hay rechazo del sector empresarial ante esta medida del Ejecutivo. ¿Hasta qué punto podría afectar en un momento en el que la liquidez de las empresas se ha visto mermada como consecuencia de la pandemia? ¿Cuál sería el grado de afectación que se daría para las empresas en este punto, si es que se da paso a ese decreto finalmente? Gracias. Muchas gracias por la entrevista y por la pregunta. En efecto, nosotros como sector productivo nacional, como Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, hemos manifestado que esta medida no es oportuna. No es oportuna por el momento económico que atraviesa el país, que es conocido por todos. Pero sí es importante señalar unas cifras. Existe un lucro cesante, es decir, se ha dejado de vender por parte del sector productivo nacional, producto de esta pandemia, más de 18.700 millones de dólares. De hecho, el día de hoy, en la mañana, le escuché al señor ministro de la producción señalar que la cifra ya podría estar bordeando los 20.000 millones de dólares. Y esto sin duda genera una falta de liquidez en las empresas. Esta falta de liquidez, entonces, lo que impide es que se puedan seguir generando más producción, seguir generando empleos y obviamente cumplir con las obligaciones primordiales que tienen las empresas. Por lo tanto, en un momento económico tan difícil y tan complejo, el restarle liquidez a las empresas, sin duda, afecta y no es la medida adecuada. Esa es la crítica conceptual que nosotros hemos hecho a esta medida. Ahora, con esta medida también se estaría afectando tal vez a otras empresas que puedan formar parte de la cadena productiva. Y me refiero a que al afectar la liquidez justamente de estas grandes empresas, de alguna forma se podría también afectar a las pequeñas empresas que forman parte de esta cadena productiva. Sin lugar a dudas, mire usted, cada vez que he tenido oportunidad de estar en la prensa, siempre menciono yo el tema del encadenamiento productivo. No existe, cuando ponemos cualquier ejemplo de un producto como el pan, como la leche, como las frutas, las verduras que consumimos diariamente en la mesa, los ecuatorianos, para que este producto llegue a nuestra mesa, tiene que haber pasado por toda una cadena productiva. Y de hecho, la directora del Servicio de Rentas Internas mencionaba y ponía como ejemplo, no dio el nombre, pero mencionaba a una empresa de alimentos que ha tenido ventas importantes durante este primer semestre. Obviamente va a tener ventas importantes durante el primer semestre porque todos necesitamos alimentarnos. Pero esta empresa tiene una cadena, o debe tener una cadena muy grande, por lo menos de 300, 600 microproductores, que a su vez son quienes le proveen de insumos, le proveen de materias primas para que pueda haber esta transformación productiva. Entonces, sin duda, esto va a generar un efecto cascada negativo. ¿Y cuál es ese efecto cascada negativo? El momento en que nosotros quitamos la liquidez a grandes empresas, entonces la cadena productiva de los micro, medianos y pequeños se ve sin duda afectada. No nos olvidemos que el sector privado genera 9 de cada 10 empleos y es quien realmente tiene la facultad y la potestad de dar un movimiento, un dinamismo a la producción en el país. Entonces, esta medida no es una medida adecuada. Ahora, en este caso estamos hablando de los grandes contribuyentes, son 1,188 empresas, pero tal vez justamente estas empresas podrían de cierta forma afectar, digamos, a las cuentas fiscales, a la recaudación para el próximo año, para los impuestos del próximo año. El día de hoy he leído con atención un reporte que hace la, digamos, la organización Cordes, ¿no es cierto?, la corporación Cordes. Y Cordes hace ese señalamiento también. Además de la afectación al sector productivo, Cordes hace un enfoque conceptual respecto a las cuentas públicas y sin duda estos 280 millones que se pretenden recaudar el día de hoy van a hacer falta en el presupuesto general del Estado del año 2021. No nos olvidemos que el 24 de mayo del año 2021 asume una nueva administración y esta nueva administración se va a encontrar entonces con este faltante dentro del presupuesto general del Estado. Por lo tanto, esa es una segunda crítica que nosotros también hemos hecho y más que crítica, un razonamiento. Es importante siempre frente a una política pública razonar y analizar con números cuál es la ventaja o desventaja de la aplicación de esa medida. Entonces, consideramos que nuevamente no es adecuada la aplicación de esa medida porque también va a haber una afectación para el próximo año y en la siguiente administración. ¿Pero qué otras opciones entonces le queda al gobierno, doctor Zambrano, para poder contar con un dinero que resulta necesario en estos momentos? Es decir, ¿qué tiene que hacer entonces? ¿Endeudarse más? ¿Traer recursos de afuera, del exterior? Nosotros hemos pensado tres medidas que podrían ser sustitutivas a estas. En primer lugar, un recorte de gasto. Hay que seguir recortando el gasto público. Si es que alguna lección positiva nos deja esta pandemia es que tenemos un Estado muy grande. Yo cuando digo Estado me refiero al Estado central, me refiero a los municipios, a las prefecturas y a otros tipos de empresas públicas que son demasiado grandes. Entonces, hay que recortar gastos. Pero sí lo está haciendo el gobierno en la actualidad. ¿Ya tiene algún tiempo que lo ha estado haciendo? Ha estado un poco achicando el tamaño del Estado, de cierta forma. Pero hay que trabajar más y se puede lograr tranquilamente generar lo que se denomina eficiencias. En administración hay que generar eficiencias y en la administración pública se puede generar más. Una segunda medida muy importante es también liberar una serie de situaciones que están dándose en este momento, como por ejemplo los precios de sustentación de materias primas, en el caso del maíz y en el caso de la soya, para la cadena de la proteína. Por ejemplo, también trabajar en un tema de liberalización de trámites que permitan hacer más expeditas las exportaciones y las inversiones. ¿Con eso qué vamos a permitir? Exportaciones que traigan dineros al Ecuador. Y la tercera medida que nosotros también consideramos que es muy importante es el obtener créditos blandos en instituciones financieras del exterior para que financien directamente al sector privado. Uno de los objetivos que tiene esta recaudación anticipada es incrementar precisamente ese fondo que el gobierno está utilizando para la reactivación. Por lo tanto, consideramos que ese dinero debería ser dinero fresco que venga del exterior y no dinero de los propios ecuatorianos. Además que ese fondo de reactivación es el programa Reactivate Ecuador al que usted se está refiriendo, que es para micro y pequeñas empresas. Pero estamos hablando de un fondo de 1.150 millones de dólares. Por lo tanto, 280 millones tampoco es que van a marcar la diferencia. Es que ese es el tema. El tema que nosotros también hemos planteado es que esta meta de recaudación del gobierno no va a aliviar los grandes problemas que tiene el país y por el contrario, lo que está haciendo es generando un estrés y enviando un muy mal mensaje a los inversionistas, enviando un muy mal mensaje al sector empresarial de las grandes empresas que no nos olvidemos. Las grandes empresas, aun cuando en número son una poca cantidad, concentran más del 80% del empleo en el país. Entonces, es muy importante que estas empresas se mantengan sólidas, se mantengan líquidas. No podemos dejar de lado también el hecho de que este primer semestre pudo haber sido positivo para algunas empresas, pero ¿qué va a ocurrir en el segundo semestre? No tenemos una bola de cristal y no sabemos qué es lo que va a ocurrir, pero sin duda la situación del país es muy difícil y por lo tanto, esa liquidez debe mantenerse en el sector privado. Desde la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador consideramos que la administración de esos dineros mucho mejor estará en manos del sector privado que en el sector público. Ahora, ¿se genera de esta manera también una inseguridad jurídica con este tipo de decisiones, digamos, para empresas internacionales que quieran invertir en nuestro país? Pues obviamente el tema de la inseguridad jurídica ha sido importantísimo en el momento en que se toman las decisiones de si invierten o no en nuestro país. Mire usted, en diciembre del año 2019 se aprobó la Ley de Simplificación Tributaria y en esa Ley de Simplificación Tributaria se estableció una vez más un tributo, una contribución para las empresas. Nuevamente ahora entonces, en el mes de julio del año 2020, han pasado apenas siete meses de la expedición de la una ley, se establece nuevamente otra contribución, no a través de ley, sino de un decreto ejecutivo. Entonces, el tema de la seguridad jurídica y para que las personas que nos están escuchando sepan qué es la seguridad jurídica es algo muy sencillo, la previsibilidad. Se requiere de previsibilidad, de saber exactamente cuáles son las reglas del juego a la que estamos abocados para hacer negocios en el país. Por lo tanto, se manda nuevamente un mensaje negativo hacia el sector privado que es quien debe estar a cargo justamente de la reactivación económica. Entonces, consideramos que internamente el gobierno puede generar muchas más eficiencias con la reducción del gasto público, con la mejora de la competitividad a través de la toma de decisiones que no tienen un costo económico, pero sí tiene, para el gobierno no tiene un costo económico, pero para el sector privado tiene un efecto multiplicador muy importante, reduciendo trámites, eliminando precios de sustentación, que son precios políticos que se utilizan, con el objetivo entonces de generar mayor dinamismo en el sector productivo. De igual manera, incentivar las inversiones, generar un mejor clima de inversiones, va a ser mucho más importante y más positivo que este tipo de medidas que nosotros consideramos que son regresivas. ¿Por qué? Porque lamentablemente estas medidas son procíclicas. ¿Y cuál es el ciclo que estamos viviendo? Un ciclo negativo. Entonces, debemos hacer exactamente lo contrario. Ahora, ¿han tenido ustedes algún tipo de acercamientos con las autoridades para tratar de que no se dé paso a este decreto? Y pues obviamente que no haya que actuar con el anticipo de impuesto a la renta. Recordemos que el primer pago es para el 14 de agosto. Es decir, estamos en estos momentos contratiempo ya. Exactamente. Mire, ya con el anuncio de la ley humanitaria que el presidente de la República envió en el mes de abril a la Asamblea Nacional, ahí había un paquete tributario, un paquete de contribuciones para el sector privado. El presidente de la República, al ver que la ley no iba a ser aprobada en la Asamblea Nacional, el día mismo en que se debatía esta ley, decidió quitar esta parte tributaria de la ley. ¿No es cierto? Entonces, ahí ya teníamos una advertencia. Después, en su mensaje, el 24 de mayo, en su Informe a la Nación, el 24 de mayo, el presidente de la República anunció nuevamente este tipo de medidas. A partir ya de ese momento, desde el mes de abril, nosotros hemos hecho vocería pública en contra de estas medidas y también hemos tomado contacto con los ministros, especialmente con el ministro de la Producción, que es nuestro interlocutor en el gobierno, y con otras autoridades. E incluso se llegó a hablar con el presidente de la República a través del Comité Empresarial Ecuatoriano. Llegamos a hablar con el presidente de la República manifestándole que no es conveniente utilizar este tipo de medidas. Y mire usted lo que ha ocurrido. El decreto ejecutivo se lo expide el día lunes y, sin duda, esto ha causado, como he mencionado, un mal mensaje, un muy mal mensaje en el sector productivo que, además, vale la pena recordar. El sector productivo nacional se ha aportado a la altura de las circunstancias durante esta pandemia. Hemos aplicado una gran cantidad de proyectos de solidaridad, entregando más de 2 millones de raciones alimenticias para las personas que más lo necesitan. Hemos mantenido absolutamente abastecidos todos los mercados, todos los supermercados en el país y hemos estado trabajando con convicción y con patriotismo a favor del Ecuador. Entonces, consideramos que esta medida, sin duda, no se compadece con las acciones y actitudes que hemos tenido como sector privado. Ahora, este decreto no adolece de ilegalidad porque, obviamente, sí se puede tomar esta decisión por parte del Ejecutivo. ¿No podrían ustedes tomar otras acciones, digamos, si es que estuviéramos ante un decreto que de alguna manera tuviera algún problema de inconstitucionalidad o ilegalidad como tal? Muy importante lo que usted menciona. La Constitución de la República permite al presidente que, en estado de emergencia, se puedan recaudar tributos de forma anticipada y eso es lo que se está haciendo. Pero, en este decreto ejecutivo existen otro tipo de razonamientos como, por ejemplo, la discriminación y establecer que solamente los impuestos era a un grupo específico que son los grandes contribuyentes. Ustedes podrían acogerse a eso. Podría discutirse la constitucionalidad y la legalidad de este decreto ejecutivo y estas consideraciones. Además, no nos olvidemos, hay principios de la Constitución que hablan de cómo las normas tributarias deben cumplir con estos principios. Un principio elemental de una norma tributaria es la generalidad. Entonces, se estaría también violentando este tipo de principios. Pero, también, hemos hablado de la seguridad jurídica antes y el artículo 82 de la Constitución establece claramente como una garantía para las personas naturales y jurídicas el derecho a la seguridad jurídica. Ahora, ya estamos finalizando esta entrevista. Antes, quería justamente preguntarle sobre la noticia que di un momento antes de entrar en esta entrevista que era la decisión del COE nacional que lo dijo la ministra de Gobierno, María Paula Romo, acerca de la prohibición de venta de licor durante 15 días. ¿Cómo ve usted de qué manera podría afectar tal vez al sector? Mire, la medida que más preocupa de ese anuncio es que el toque de queda se adelanta de las 21 horas a las 19 horas y obviamente los días viernes, sábados y domingos ese es un horario importante para el sector comercial específicamente. Esa sería la más grave afectación. El hecho de que se impida la comercialización o venta de licores no va a tener una afectación grande en contra del sector productivo, pero lamentablemente estas medidas tienen que tomarse en virtud de la indisciplina de la gente. Y aquí sí quisiera yo hacer un llamado a la ciudadanía para que tengamos conciencia de que el peligro en la ciudad de Quito y en varias provincias del país no ha pasado. No ha pasado el peligro, todavía estamos en alerta y tenemos que tomar tres medidas que son fundamentales. Distanciamiento social de por lo menos dos metros, utilizar la mascarilla y tener todos los protocolos de higiene lavándonos las manos constantemente y obviamente todas las demás medidas de higiene. Desde la Federación Nacional de Cámaras Industrias del Ecuador y la Cámara de Industrias de Producción nosotros hemos promovido el retorno responsable a las actividades a través de la toma de estas medidas en las industrias y en las empresas que se han vuelto reactivar. Bueno y con esto finalizamos ahora le quiero agradecer pues al doctor Pablo Zambrano presidente de la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador por habernos acompañado y pues estaremos pendientes de lo que ocurra la decisión final del presidente de la República con referencia a este decreto al 1109 que establece justamente el anticipo del pago del impuesto a la renta de grandes contribuyentes. Estamos hablando de 1188 empresas que tendrían pues que realizar el primer pago para este 14 de agosto doctor. Muchísimas gracias María del Carmen siempre es un gusto estar en la audiencia de FM Mundo. Gracias a usted. Que esté bien. Hasta luego.